No, no quiero tu desconsuelo, no creo que hoy sea bueno, dejarlo todo atrás. Oh, veo, la flor florece y es tiempo, vivamos juntos el cuento, vemos todo atrás. Oh, veo, la flor florece y es tiempo, vivamos juntos el cuento, vivamos juntos el sueño, vivamos de la mano. Oh, veo, la flor florece y es tiempo, vivamos juntos el sueño. Gracias.